Hola amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien Bueno, estamos de vuelta en Counter Strike y Zombie Play Zombie Play, o como carajo ese día La tercera parte y la última creo Porque ya vamos a hacer otra cosa Si no, embolan los zumbis Bueno, la primera parte fue en Assault La segunda en Dust Si, creo que la Dust 2 Y ahora vamos a hacerla en Aztec Si, si, en Aztec Bueno, vamos a empezar Ahí está Terroristas 4 Ahí está Vamos, coño Voy a bajar un poquito de volumen porque... Ahí está Perfecto La puta madre No, no me podés ser así tan surete ¿Por qué sos tan surete conmigo? ¿Por qué en la primera ronda? Qué cagada, boludo Qué cagada Qué cagada ¿Podemos revisar la partida? Iniciar la partida en un segundo Para que vean que me la aguanto mucho Para que vean Ahí está Ahora sí Ahora sí vamos a jugar normalmente Porque lo de recién fue una cagada Una cagada Caca Cacona Popó Ahí, ah no, no era ¿Dónde están estos zumbis? ¿Dónde están estos zumbis? Que los parió a todos Vengan forros, vengan Hola Hola La concha de tu madre Forro Lorto Puto Todo por no esperar a mi compañero No seguirlo Y ir solo haciendo... Haciéndome el que me la aguanto Me la aguanto Pero bueno Quedan dos putos Dos humanos Forros A ver dónde están ahora ¿Dónde carajo están estos negros de mierda? Seven está dando entre los dos Los forros Seven está violando Sí, sí, acá Acá Headshot Oh amigo Te la repegaron Ahí está A este lo maté A este lo maté Ah, un perrito Ah, un perrito Ahí está Uno menos Y el otro también Moriste perros Ah, este es mí Ah, yo soy todo Pedotudo Yo le quería pegar al perrito Pensando que lo tenía que matar Pobrecito Pobrecito Cosita más linda Perrito Hola 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 Bueno A ver si salen los zombies A ver si salen A ver si salen Hola ¿Dónde? Hola Hola Ah, no Es el amigo Sí Ahora sí Listo Uno menos Sí Hola Hola Ay, no, no Te caigas Forro Ahí está Hombre Coño Vamos a prender la linterna Porque no soy un carajo Hola 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 Los negros Todos sacudiendo Tiro Y yo no puedo encontrar Los zombies De mierda Estos Acá están Bombita Bombita O sí O sí Pero venga Putos Cagones Ay Dios Querido Ah Se meten al agua Y se les va el fuego Pero qué pelotudo Que soy yo también Soy el único que queda Me siento importante Creo que acá me violan Entre todos Los zombies de mierda Esto Tomá Ay, yo soy todo Boludo No me olvidé La puta que lo parió Yo no quise poner la pistola esa La concha de la lura Vamos a elegir otra arma A ver Ah, la 5 me gusta La 5 me gusta Sí, sí La 5 me gusta Y otra pistola Hola Bonita ¿Dónde, dónde, dónde? Acá está Vení, vení Hola No te puede convertir así Negro Negro garca Tomá Uh, se la puso toda Vamos a darle al negro Vamos a darle al negro Ay, hijo de puta Me comí la mague Ay, se la puse toda En la cara Así Dije yo Oh, sí Vamos Eso Pero me van a violar Entre todos los negros Esperá Yo se me tengo que poner En un lugar Como si fuera así A rinconarme Y que vengan todos Pará ¿Tengo gomas? No, no tengo gomas La concha de la lura Hola Pero no No tengo que dejar Que se me acerque mucho Porque hay algunos Que explotan Los forros Y si explotan Y están cerca míos Me hacen concha No pueden ser tan duro Los zombies de mierda Esto está Forros Te juro que los mato a todos Te lo juro Por Dios Mentira Pero los voy a matar a todos Los voy a matar a todos A toros ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Una banda Me parece Otro menos ¿Vos también querés? Negro Otro menos Ese hombre Allá Mirá Ahí vienen todos los rinos Este me parece Que son de los que explotan Algo de eso Vale forro No ¿Eh? Ay Me había asustado Pensé que me habían sacado Ya me está Ay Perrito ¿Qué haces acá? Otro menos Sí, sí, sí Otro, otro, otro 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 a la mierda El doggy El doggy tiene drogas El doggy tiene drogas ¿Me va a matar el perro? Te juro que si me mata el perro Me caliento Encima es difícil De pegarle al perro Porque se mueve mucho Eh El doggy tiene drogas Ahí está ¿Por qué saltas perro? Ahí lo maté Hostia Morite Ah Morite Forro Otro menos Ay Mirá Me venía por atrás Ese negro me quería dar No, no, no No, no, no Morite Morite Ay Ay no Me van a violar estos negros Ay no ¿Por qué es tan rápido ese zombie? Lo tengo que matar Antes de que Que me mate la misma Es rapidísimo Es mucho más rápido que yo Ay no Me acorralé solo me parece Pero ¿Cuántos zombies quedan? La puta madre No se mueren más los negros estos Negros de mierda Parecen cucarachas que se amotornan en la basura Mirá Que cantaba el chico Se la puse en toda la cara Ay negro Ahí está Creo que ese era el rápido Ahí está Ahora sí Me reenojé Ahí está Vos también Tomá negro Ay no 20 minutos No sé qué carajo es 20 minutos Pero bueno Ahí está Lo maté Headshot Headshot Vos también A la cabeza A la cabeza A la cabeza Quedan dos ¿Dos? Sí Dos Creo que quedan dos Ay no Sí Dale Muérense Sí Tengo que dar uno Sí Dale Dale Te tenés que morir Negro de mierda Dale Dale Sí Uh Ay no Queda uno La puta madre ¿Hasta cuándo me van a seguir teniendo así? Uno queda Arnold Ah no Ese ya estaba muerto ¿Cuál es el que queda? Steel Sí Steel Steel es el que queda Vamos a buscarlo al negro Mientras tiramos tiro al aire Porque así me viene y me busca Para mí está abajo A que me tiro y está abajo A que me tiro y está abajo Yo lo percibo que está acá abajo Ah pero no tengo un carajo No tengo granada No tengo linterna Me sacan todo Ah viste que está abajo Yo soy un campeón en percibir zombies Y no sé En contra Este negro debe tener toda la vida Seguro puede estar Acá abajo Ajá de puta Ahí está Ahí está Era el explosivo Y si quiero seguir con esta arma No puedo seguir con esta arma ¿Eh? ¿Eh loco? Sí puedo seguir con esta arma Bueno pero Lo voy a cortar acá Porque ya van 14 minutos Y 15 segundos Lo voy a cortar acá Porque se hizo bastante largo Bueno Espero que les haya gustado La última parte Del Counter Strike Zombie Blank Comenten Bah si quieren No sé Yo les digo Pero si ustedes no quieren No los voy a ligar No me peguen Suscríbanse Denle like Si les gustó Que me ayudan bastante Pasen por mi canal Y pidan video ahí Si quieren que juegue algo No sé Me decís ¿Qué sé yo? Eh bueno Me voy Disparando al cielo A las estrellas Y a las nubes Y bueno Espero que les haya gustado Bye Chau